contra el COVID-19. Consejo Superior Policial elimina de manera inmediata la DICAM. Bueno, desapareció la DICAM, según dice la prensa en el día de hoy. Muy bien, señores. Vámonos entonces a ver cuál es la pregunta del día, la pregunta del día para que usted nos haga el feedback durante el transcurso del programa. Ahí está. ¿Cree usted que se hará justicia en el caso de Junior Ramírez? Esa es la pregunta. Vamos a ver qué dicen los amigos televidentes a través de nuestra red, bueno, de nuestra vía de comunicación. 829-451-3381 a través de la red social WhatsApp. Así que comuníquese con nosotros mediante ese mecanismo y podrá darnos su respuesta que se le leerá aquí durante el transcurso del programa. Muy bien, saludo a Yerjan la Antigua que está con nosotros. Buenos días, buenos días Amado, buenos días ya Francis que ya se integra, buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor, Canal 10 y buenos días a la gente que como siempre nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también el Instagram. Muy bien, Francis, buenos días. Buenos días Amado, buenos días Yerjan, amables televidentes, agradecerle a Dios la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia y pase su mano sanadora por todos los enfermos de la República Dominicana y el mundo y en especial a nuestro querido amigo y colega Lolo, que está siendo intervenido quirúrgicamente. No me digas, ¿qué le pasa a Lolo? Un asunto del corazón. Ay, claro. Pero sabemos que está en buenas manos, que es un proceso que él estaba chequeándose y así esperamos que esa mano sanadora sea la de Dios la que pase a los médicos que están llevando la operación de Lolo. Bien, bien, ¿cómo no? Muy bien, seguimos entonces, señores. Vamos a ver. Bueno, Argenis Contreras no había sido pedido en extradición a los Estados Unidos, dice la Procuraduría General de la República. Bueno, la Procuraduría General de la República informó que Argenis Contreras no había sido pedido en extradición a los Estados Unidos. La institución indicó que al comprobar que Contreras González no había sido solicitado en extradición, la actual gestión de la Procuraduría General hizo los aprestos necesarios para gestionar con las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado. Argenis Contreras salió del país el 12 de octubre del año 2017, un día después de la muerte de Junior Ramírez, abogado y profesor universitario que falleció después de un intrincado, una intrincada trama en la que supuestamente recibiría un dinero para que callara una investigación que estaba haciendo y luego resultó que la cita para eso fue para darle muerto. Así es que vamos a ver. Francis. Miren, ese tinglado, ¿a qué te refieres? Lo más penoso es que encuentro implicaciones directas de la autoridad del momento, de la Procuraduría. ¿Quién...? ¿Tú te atreves a decir eso de Jean-Onay? Ya lo afirmo porque los datos que se recogen de la propia Procuraduría de hoy, que es la misma persona que estaba en el departamento y Jean-Alain le quitó, fui desapoderada del expediente. Y eso son palabras mayores. ¿Quién fue eso? Y se la cuento. Y se la cuento. Fui desapoderada del expediente. Y actualmente es ella misma la que está en el departamento correspondiente. Que eso es lo más grave. Sí. Y que habla de que había una trama de apañar esto, de tapar esto, de no procesar esto, desde arriba. Mira, cuando los procuradores, el gran problema de aquí es que los procuradores, muchos de los procuradores, no todos, pero algunos de los procuradores que hemos tenido, tienen proyectos políticos. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Mira lo que hizo Domínguez Brito con el caso del síndico de la terrena. ¿Cómo que se llama el síndico de la terrena, Giovanni? No me acuerdo ahora el nombre. Le dicen un apodo. Ah, el anterior. El anterior, el que cayó preso. Ese era yo que llevaba ese caso. El que hizo la ferretería con los recursos del ayuntamiento. Ese mismo. Exacto, el moreno. Bueno, la cuestión es que me dijo él que le aguantara ese pediente ahí, que no, ya era el pediente listo, pero había unos actores civiles que era Fabián Mercedes y otros abogados. Muy escudriñador, Fabián Mercedes, no hay que le pase una. Que viene donde mí, yo le digo, mira, hay esto, el procurador me ha pedido que aguante el pediente unos días, vamos a ver, no está bien, magistrado. Y después volví y me llamó. Entonces yo llamé al procurador y me dice, no aguántamelo y le digo, no. Yo no te lo voy a aguantar. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque si yo te aguanto este pediente aquí, magistrado, ¿sabes lo que va a pasar? Que toda la porquería de esto me va a caer arriba a mí y eso no es verdad. Yo lo voy a presentar y usted haga lo que usted quiera. Y me lo quitó el pediente, pero lo presenté. Muy bien. Me lo quitó estando ya en la corte de apelación para fines de ser procesado. Lo dije públicamente, lo dije a la prensa, fueron los periodistas. Y yo le dije, mire, el procurador me mandó este oficio y lo leí. Pues no es verdad que domingo. Que tú ibas a cargar con eso. No, no, imposible. Y no va a cargar con porquería de otro. Pues mire, ahí es que radica lo peor de este caso de Junior Ramírez. Maldita política. Ahí es que radica lo peor. Porque Jean Alain hizo alocuciones, expresó ante la opinión pública cómo iba el proceso, que solamente estaban esperando que las autoridades norteamericanas dieran los pasos correspondientes para fines de extradición y posteriormente iba dando detalles durante todo un año. Y encontrarnos que ese señor nunca procesó ni siquiera la alerta de captura allá. En cambio ahora, no pasaron ni un mes y ya está aquí. Entonces yo creo que nos debe servir de referente para que en el futuro, aquellos que se involucran en crímenes y creen que es verdad que se puede disipar de la autoridad o de la persecución, que ya no haya vaca sagrada, que ya no haya tantos favoritismos políticos que definitivamente involucran al director de la ONSA que ya fue sacado de la cárcel, es decir, está en prisión domiciliaria, creo. Porque no creo, y el mismo empresario que era intermediario de las operaciones de la ONSA, esto tiene que llegar a las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque tampoco se le va a permitir a las nuevas autoridades hacer acciones tendentes, a procurar un enjuiciamiento, es decir, que se ha enjuiciado definitivamente los implicados en el caso de Junior, pero que haya condena. Y que haya condena real por los indicios y todo lo que haya tomado como parte de pruebas que lo imputan a ellos. Incluso me gustó ver unas imágenes que han estado utilizando medios de comunicación nacional donde la parte que tiene que ver con el trayecto que fue el trayecto de ir a buscar a Junior a la UAS y cuando salieron y se lo llevaron a Santo Domingo Oeste y donde finalmente lo mataron. El Dicá aparece, 9-1-1, unas imágenes espectaculares del trayecto en la UAS. Durante salían de la UAS, cuando salieron de la UAS, cuando cruzaron las avenidas y eso a mí me gustó verlo. Bien. Yayan. Miren, para hablar de ese tema, nosotros que somos profesionales del derecho debemos tener mucho cuidado. Porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación, otra cosa es la realidad. Y ustedes que tienen bastante experiencia en el área de la justicia, saben que una cosa es lo que se puede probar y otra cosa es lo que se dice en los medios de comunicación. Eso de si realmente se solicitó o no la captura, eso hay que probarlo. O sea, no decirle al pueblo que nos está viendo aquí que fue así y que fue así. Y ya, no, no, eso hay que probarlo. Si realmente no había sido solicitado en extradicción. Y yo me imagino que las autoridades pasadas, que es el mismo Ministerio Público, el mismo Ministerio Público, el que está ahí. Solamente, naturalmente, con Miriam Germán, que ahora está como procuradora. Pero eso de que no se solicitó su captura, eso yo no lo creo. Pero dejo el beneficio de la duda. No lo voy a decir al público que me está viendo que sí, que no solicitaron su captura, porque ahorita aparece un documento de que sí y entonces quedo yo aquí mal. Para mí que todo esto es una cortina de humo. Fíjense ustedes que hoy, ayer y hoy, la tendencia en los medios de comunicación ha sido precisamente esa. Lo de, es que tú estás tomando un diario. Ah, pues entonces no vamos a creer en nadie. Cuando se trata de alguien que no quiere que... Yo quiero que tú me digas, a propósito de eso, no, colócalo. Porque ese es un... Colócalo. 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 Pues entonces nos jodimos aquí en este país. Si no vamos a creer en los diarios. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuántos medios en la República Dominicana han tenido que echarse para atrás con información equivocada? Ah, bueno, vamos a esperar que ellos echen. Pero me das a mí la oportunidad también de irme con... Pero espérate un momentito. Argeni Contreras no fue solicitado en extradición por Ayan Alain. Periódico Hoy. Sí, pero eso es el periódico Hoy. Está bien. Yo, como comunicador, tengo que respetarme. Porque déjame decirte, amigo Francis, que cuando nosotros hemos hecho denuncia aquí, en la capital no se hacen. Ayer hicimos que el gobierno echara para atrás. Y lo hice yo aquí en este programa. Pero que no lo hizo nadie en la capital. Bueno, de feble nada más. Y lo hicimos echar para atrás. Con la información de los muertos del COVID. Lo que pasa es que yo no soy el tipo de gente que me ponen un titular y me quedo... Y lo creo... Yo tengo que ir al fondo. Por eso yo digo que esto de... Mira, por ejemplo, eso de ahí. El nacional. De que el gobierno... De que el gobierno admitió el retraso de la muerte. Nadie estaba diciendo eso en este país. Nadie. Lo estaba diciendo yo. Eso se llama manipulación. Entonces, con relación a esto, yo creo que antes... Lo que tú hiciste es lo que hicieron los otros. Explica. ¿Cómo así? Porque tú dijiste, eso se llama manipulación. No, no. A eso que yo quiero ir. A que, por ejemplo, desde el gobierno... Hay que aclarar. Desde el gobierno... Desde el gobierno te preparan titulares, te preparan temas para desmontarte otros. Señores, tenemos que aprender a ver entre líneas. Ya lo decía Foucault. Es ver un poquitico más allá de lo que se ve. Y pensar diferente a cómo se piensa. Pensar diferente a cómo se piensa. Entonces, a mí me parece que todo esto no es más que un show mediático. Yo quiero preguntarle a usted. ¿Se acuerdan ustedes del caso del miembro de Salud Pública que supuestamente estaba vendiendo cargo? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Pero una pregunta. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el seguimiento al senador de Montecristi que dijo el Ministerio Público que estaba haciendo una investigación? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? No. Pero ¿alguien ha escuchado hablar del sometimiento a la justicia o investigación sobre el caso del diputado del PRM que denunció que habían encontrado una yipeta con micrófono y cámara? ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? No, porque la gente no anota. Si usted lo anota, se va a dar cuenta para atrás. Ah, pero ven acá, hay estos casos. ¿Alguien ha escuchado hablar algo más del caso Liz María? La niña que supuestamente la violaron y desapareció. No. Solamente se habla aquí de los casos que son sonoros porque a alguien le interesa eso. Mi maestro, ahora Wilson Camacho, ¿verdad? Con quien tenemos la oportunidad de compartir una materia en Derecho Penal. Me parece que está haciendo mucha bulla. Y yo no creo que ese es el rol del Ministerio Público. Hacer tanta bulla, hacer... Porque esto como que me huele a cortina de humo. A marearnos con una cosa para entonces tapar otros casos o para tapar algunos escándalos. Mientras tanto, dejemos que el tiempo pase. Y las pruebas son las que hablan. No es lo que un diario me diga. No es lo que me diga el listín que pudiera estar condicionado a un interés particular. No es lo que me diga el hoy o lo que me digan los medios de comunicación en su mayoría. Una pregunta. ¿Puede los medios, antes de hacer la misma operación que hace Yallán de investigación para poder... ¿O es lo que se le exige a los medios? Sí, no, todo el mundo. Porque fíjate, en acento... Todo el mundo puede hacerlo. En acento, en acento, dice, dos veces reitera la Procuraduría que no se solicitó. En acento, el nacional, el hoy. Pues vamos a esperar que... Si lo dijo doña Gisela, habría que ver si ella habrá dicho eso. Sí, así es que dice, en acento... Sí, pero lo dijo ella. Pero tú le escuchaste a ella decirlo. Claro, en el periódico está relatado que ella admite que ella fue despojada del expediente. Sí, pero es otra cosa. Es que no guarda relación. ¿Cómo que es otra cosa? Sí, pero la misma persona que dice que no se solicitó... No, pero una cosa, óyeme, una cosa es que le quiten un expediente a un ministerio público y otro lo trabaje. Exacto. No, no sabemos si otro lo trabaje. Por ejemplo, cuando llegó Miriam Germán, le quitó todos los casos a los fiscales que estaban... Ahí está, Miriam Germán, es la que dice ahora que está acelerando todo el proceso para juzgar al tema de Junior Ramírez y reiteran que no hubo pedido de extradición. Entonces, que me desmientan los medios. Si yo lo digo, me desmientan. Tú dijiste hoy, no hace 15 minutos que tú dijiste, que no se había solicitado a la Interpol que no había una orden de captura en contra de Junior. Por eso te hago la aclaración de que tengas cuidado con lo que tú dices en un medio masivo como él. Pero claro que no. ¿Tú dijiste que no había orden de captura? Que no había orden... Fue ahora. ¿Cuándo apresaron a Junior? ¿Hace cuánto? ¿Pero cuándo lo apresaron? ¿Hace un mes? Miren, miren, señores, 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 oiga, 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 no se pierdan en lo siguiente. ¿Pero cómo tú vas a decir eso? Óigame, no se pierdan en lo siguiente. Él estaba en un proceso en Estados Unidos. Oigan esto, oigan, eso es lo que dijo Jan Alain y nunca tuvo, porque aquí nunca tuvo eso. Pero espérate, 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 espérate. Eso dijo Jan Alain. Pero espérate, oye esto, oye esto. Si yo oigo a Gisela Cueto decir que no había solicitud de tradición, yo le creo a Gisela Cueto lo que ella diga. Si ella lo dice, ¿por qué? Porque yo conozco a Gisela hace 30 años. Hemos trabajado juntos, hemos hecho investigaciones juntos. Entonces, Gisela Cueto y yo participó junto con Bielka Calderón en la investigación del fiscal que mataron en Puerto Plata. Fueron dos meses de trabajo, una investigación sin ningún tipo de arruga, sin mácula. Y yo confío en esa mujer plenamente. Ahora hay algo que me llama la atención y es que si el gobierno, si los actuales incumbentes de la Procuraduría cuando llegan, no lo hicieron inmediatamente, probablemente esperaron un mes, un tiempecito, porque tú tienes que llegar y sentarte en el mueble que va a ocupar y calentar el fundillo, ¿verdad? Claro. Y solicitan a partir de ahí la extradición. Eso no es un proceso que se toma dos semanas ni una semana. Se toma más. Claro, viejo. Lo primero que tú tienes que hacer es preparar un expediente con toda la información. Segundo, traducirlo al inglés. Sí. Tercero, someterlo vía Cancillería. Llega al FBI. El FBI tiene que revisar si hay mérito en la persecución que le están haciendo a ese ciudadano que está en el territorio norteamericano y si hay una orden válida desde el punto de vista de su criterio jurídico, una orden de un juez competente para poder suprimir la libertad de ese ciudadano en Estados Unidos que no ha cometido un delito allá en su territorio, que lo están haciendo... Eso pasó en diciembre. No, no, espérate, espérate, espérate. Si eso es así, entonces... Le negaron todo. No, espérate, espérate, espérate. Déjame explicarte. Si es así, lo detienen, pero lo llevan ante un juez. Sí, tú vas ante un juez. Y ese juez le dice, mira, aquí hay mérito para la extradición y nosotros autorizamos que lo lleven a la República Dominicana, punto. Pero eso no se toma tres meses ni cuatro. Yo se lo digo porque nosotros aquí... Óyeme, nosotros... Espérate, déjame concluir la idea. O sea, aquí, en casos de aquí de Macorís, nosotros solicitamos a través de Doña Gisela dos extradiciones. Y se dieron. Y se dieron, pero fue un tiempo. Eso no fue de una vez. No fue de una vez. Yo digo para mañana. Entonces, por eso que digo, me resulta extraño que en tres meses, cuatro meses, se haya producido todo este proceso que no... Cóñeme. No, y además... Realmente, para nosotros... Y además, que se diga cuando él llega. Mira. Porque debió decirse, miren, señores, desde que ellos llegaron, aquí no han solicitado la extradición de junio. Pero fíjate una cosa. Lo vamos a solicitar nosotros. Pero fíjate una cosa. Es que te voy a dar un dato. Al Geni se ha hablado, sus abogados, como que él vino por su propia cuenta y no fue procesado. Pero eso hay que averiguarlo. Eso hay que averiguarlo. Entonces... Pero tú estás diciendo que eso es lo que se dice. Oye. Que no hay una información concreta. Ayer yo escuché de viva voz de su abogado en la CEDA. Pero de su abogado, Francisco. Pero espérate. Pero espérate. Oye, oye. De hecho, Argeni debe ser presidente de la República. Pero es lo que te estoy diciendo, Yajan. Tú me estás creando una confusión a la población. No, 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 no. ¿Cómo que yo estoy hablando mentiras? No, 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 no. Tampoco así. Nadie ha dicho que tú estás hablando mentiras. Pero ven acá. Oye, Mendoza, me estoy protegiendo. Permíteme una cosa. Ustedes me van a respetar una parte. Permíteme leer esto. Todo el tiempo te voy a respetar. Porque no voy a permitir que me sigan zancochando lo que yo estoy diciendo. Tú me lo desmientes. Quita la pala del fuego para que no se zancoche. Tú me lo desmientes con base. Yo estoy hablando acento. Para mí, no te lleves. Mira, nosotros que nos dedicamos a nuestras carreras y que estamos aquí hablando ante los medios y le pido disculpas a mí, que yo a veces no puedo hablar más bajito. Es. Hay que ponerle un control de volumen. ¿Qué contenemos? Como mecanismo de investigación los medios más expeditos en la República Dominicana. Porque que yo sepa, en los últimos años, con honrosas excepciones, estos medios se han tenido que disculpar ante la opinión pública. La mayoría. ¿Tú ves? La mayoría. Incluyendo acento. Y gente borrando tuit. Correcto. Que los que publican una vaina y después la borran porque se cruzaron. Dice, míralo aquí. Lo mismo dijo la institución ayer, justo cuando llegó a Argenis Contrera, ayer. Dice, la entidad emitió con un comunicado que explicaba que las gestiones del Ministerio Público llevaron a que Estados Unidos entregara al país a Contrera González al comprobar que Contrera González no había sido solicitado en extradición. La actual gestión solicitado, la actual gestión de la Procuraduría General de la República hizo los aprestos necesarios para gestionar con las autoridades de Estados Unidos la entrega del imputado. Describió la nota de prensa. ¿De quién? De la Procuraduría. Ya. Pero oye, no más palabras. Oye, oye, también es lógico y pudiera ser cónsulo. Pero oye, no tienes razón. A mí lo que me interesa es de mistificar aquí la imagen que quisieron vender de Jan Alay. Pero que nadie ha hecho eso. Pero que nadie ha hecho eso. Si hay una gente que ha atacado a Jan Alay por, 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 yo no voy a utilizar una llamada. Ha sido yo, por lo que yo conozco, un hombre que era un dios en el Olimpo, que un procurador de corte no podía verlo si no hacía una cita y le decía a un carajo que se llama Canó que era lo que tú ibas a tratar con el procurador. Por eso nunca fui a verlo. Vamos a una llamada a teléfono. Ayer era miércoles. ¿Quién en este país puede defender a Jan Alay? Ayer era miércoles. Adelante, buenos días. Ah, bueno. Sí, buenas. Buenas, adelante. Le escuchamos. Que, le quería decir que yo he visto unos cuantos procesos de tradición. Yo soy abogado también alumna de... No, no, no se oye que lo subo un poquito. Subo un poquito. Sí, continúe, continúe. Entonces... Ahora sí, la escuchamos bien. Ok, entonces siempre los abogados de la persona que traen el traditado dicen eso. Que vinieron, que esa persona vino por su propia cuenta, que eso... Dicen eso siempre. Pero también le quiero dar crédito a lo que dice el colega Francis. Si Francis se está alimentando de la fuente que hay para hacer noticias como la que ustedes hacen, no le pueden cuestionar eso porque... No, pero no le estamos cuestionando. Ustedes tienen importancia... Usted ve, el que está manipulando la información de Francis porque nadie le está cuestionando eso. Yo lo que digo es, mire que es lo que pasa. Cuando te empiezan a decir de nosotros... Francis Rodríguez, déjame decirte esto. No, no, espérate. Cuando usted me empiece a decir a mí... Déjame decirte esto. Cuidado, aquí somos abogados para lo que usted dice. Tú tienes que ver los matices de los hechos, Francis Rodríguez, carajo. No ve a la vaina como un caballo de coche sin mirar para los lados. Aguántate. Oye esto. Falso. No, no, oye esto. No tiene razón. Oye esto. No tiene razón. También es con su nombre y es lógico que él pudo haber venido voluntariamente. Pero oye, ¿por qué? Ese no es el detalle. Pero coño, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Porque es probable que él haya pensado que ese grupo que estaba gobernando este país, si él venía a este país con lo que él sabe, probablemente pudiera estar en peligro de su vida. Ahora, ¿cuándo decide venir? Cuando la situación cambia y hay posibilidad de que él enfrente su caso y pueda tener mejor desempeño e incluso beneficio para él. No, lo tienen como un testigo prácticamente. Exactamente. Él va a ser presidente de la República. Oye, eso es lógico, Francia, lo que pasa es que tú nada más ves la única vaina tuya. No, 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 no. Tú tienes que ver para los lados. Aprende a mirar para los lados, carajo. O aprendan a escuchar ustedes y párquense la cerilla de los oídos porque parece sentir que no me expliqué. No, porque no, pero eres tú que tienes la razón aquí. Oiga eso. Oiga eso, señores, la pregunta del día es la siguiente. Pero Julio me lo aseguro hacer lo que yo estoy demostrando. ¿Cree usted que se hará justicia en el caso de Julio Ramírez? No, señor. Eso es un irrespeto a mi opinión el estar cuestionando mi fuente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Tú puedes decir lo que tú quieras? Ahora, nosotros somos los que tenemos que proteger este programa de que no se hable de que no se reproduzcan en tomaciones que no se reproduzcan. Óyeme, en este país no hubo gestión para traer a ese canal. Y eso es lo que yo me baso. Ya, Francis, está bien, ya está bien. Todo el mundo sabe cuál es tu opinión. Está bien, adelante. Vamos a ver. Bandidos, sigan defendiendo eso. Le he mandado ahí una fotografía, muchachos, de nuestro primo Tyron, la antigua. Queremos informar Tiene que retratarse de esa vaina, obligado, tiene que retratarse de haber dicho que nosotros somos dos bandidos. Tiene que retratarse de eso ahora mismo. ¿Que yo dije bandido? Sí, dije, padre bandido, dijiste, está grabado, vamos a ver. Es que se emociona. No, 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 pero tiene que retratarse de eso ahora mismo. Pido disculpas, como yo sé que no lo soy, como yo sé que no lo soy, no lo recibo. No, no. Puedes decir lo que él quiera ahí. Está bien. No, pero el que calla otorga. No, no, no. Ah, por eso es que yo he pedido que me permitan replicar, porque si callo, otorgo. No, tú puedes decir lo que tú quieras ahí. Pero la Procuraduría nunca lo pidió. Es lo que me baso, es lo único. Yo no estoy hablando del caso en sí, de la cintila, de la nada de eso. Es lo que te gustaría que pasara, ¿verdad? Pero también hay que haber otro matiz. Los acontecimientos tienen matices. No, ya eso es para la defensa de él. Él se va a proteger por eso. anota la fecha. Anota la fecha. Escríbelo, tú la escribiste, porque yo la tengo escrito aquí. Anota la fecha y después venimos con eso. Mire, señores, yo le acabo de enviar esa fotografía de nuestro primo Tyron Lantigua, quien lamentablemente anoche o la madrugada de hoy perdió la vida frente al COVID. Es una información lamentable que la familia Lantigua da a conocer en la mañana de hoy. ¿Sufría de alguna enfermedad? Sí, bastante joven. Tyron Lantigua, quien lamentablemente tenía ya un tiempo luchando contra el COVID anoche, lamentablemente perdió la batalla. Así que la familia Lantigua pasa por él. La condolencia a la familia Lantigua. Así es. Cada día estoy más confundido. Hijo de Oscar Lantigua. Cada día estamos más confundidos cuál es el mecanismo de prevención más expedito y seguimos con la confianza. Vamos a una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenas. Mira, qué difícil es trabajar con dos contradictorios que soniendo, viendo que tienen la razón, quieren imponer. Es que aquí nadie tiene la razón, la razón la tiene cada quien, doña Lourdes. Mira, yo no había para trabajar con ustedes. Es de eso, la razón la tiene cada quien. Debajo de la piedra para contradecir. No, no, eso no es así. Lo que pasa es que los hechos tienen matices, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, tienen matices. Yo no me involucré nunca en los matices del caso ni del proceso, sino de la no acción de una procuraduría que creíamos con cada vez que decía porque están creyendo lo primero que tú quieres creer, lo que te conviene creer en un momento yo de ellos no tengo ese es el problema. Yo no tengo que tú coger lo que te conviene solamente y torcerlo, ¿verdad? No me están cuestionando mi fuente, están cuestionando mi fuente, mírenlo ahí, oiganlo, están cuestionando, es decir, que yo aquí no puedo hablar si no tengo. No, tú puedes decir lo que tú quieras, pero todo es un debate, esa es la ventaja. Ahorita en tu tema yo estoy muy tranquilo, pero en el debate no. Vamos a la llamada, adelante, buenos días. Mira. Sí, Dios te lo bendice, buenos días. Buenos días. Yo doy, sintonía de su programa todos los días, pero realmente la parte de ahora, de esta discusión entre ustedes mismos, yo sé que eso es parte de la programación, exacto. Pero al público no le luce bien que ustedes mismos se estén insultando cuando se supone que ustedes son un panel, aunque falta uno para que sea un panel, porque tiene que ser de cuatro a seis. No, pero no ha habido insultos. A Francis se le soltó una palabra que no era adecuada. Pero le daría una sugerencia con una persona mayor de edad. Muchas gracias, pero no ha habido insultos, lo que ha habido es posiciones encontradas y a Francis se le soltó una palabra inadecuada y él pidió disculpas y la aceitamos. No veo a quién soltar a nadie, yo veo a quién va a debatir ideas, pero estamos debatiendo una posición, él tiene una, nosotros tenemos otra diferente, yo de alguna manera concuerdo en parte con Yerian. Bueno, señores, terminamos los whatsapps. No, no hemos leído ninguno, miren, el número que termina en 2619 dice, gracias por todas las informaciones, me gustaría que ustedes hicieran un programa pidiendo una ley de legítima defensa donde el ciudadano pueda defenderse sin temor a ser enjuiciado por defender su vida o la vida de sus familiares. Muchísimas gracias. En el Código Penal el artículo 328-329 plantea la legítima defensa, 328-329 del Código Penal. Máximo Durán nos manda una postada, muchísimas gracias. Helis Polanco dice que informa que en la madrugada de hoy falleció Tyron la Antigua de COVID, hijo de Oscar la Antigua y sobrino de Bullo y Juanito Antigua. Sus condolencias. Ahí está. Arismendi la Antigua nos compartió un video que imagino que será para la noticia más adelante. Muchas gracias. Tony, dice Tony, es que ustedes nunca, no dejan nunca que él se exprese y él cuando ustedes están comentando lo deja tranquilo, tiene que incomodarse. Es a diario que ustedes lo acorralan. Dice Tony en defensa Muchas gracias. Qué fan de Francia. El hombre que más habla en este programa es Francia. Que habla cuando puede y cuando no puede. Pero me quedo callado esperando mi turno. El número que termina en 76-36 busquen las grabaciones. Si buscamos las grabaciones tú tienes que callarte porque la verdad que metiste la pata, te equivocaste. Miren, el 76-35 dice, muy buen día para todos. Gracias. Virgilio Fernández dice, buen día. Si usamos filtro de información sabemos que están diciendo la verdad de acuerdo con Francis porque el PLD se creyó que la corrupción era algo normal. Dice él. José Martínez desde Puerto Plata dice, buenos días dice que no, pero en el fondo es que sí. Carolina nos manda aquí una fotografía. Carolina, medida que está viendo el programa desde su casa la despertamos temprano con este debate. Con esta bulla. Dice, saludo aquí viendo el programa dejen hablar a Francia. Ya lo gracias. Dice Carolina. Es que ustedes no se dieron, no se dan cuenta. Pero mira, aquí está la productora que no está asistiendo. Se dio cuenta. Oye, la gente se da cuenta. ¿Qué es lo que pasa? De eso, de esa búsqueda de procurar superar. Es que la gente nunca ha estado con el más débil sino con el fuerte. Por eso es que está contigo porque tú eres que más habla. Mira, Yesenia Concepción, mira, Francis ha conseguido que la gente lo apoye. Dice, de acuerdo con Francis, yo creo que se hará justicia. Me gusta el debate. Dice Yesenia. Vamos a ver por último. Hay una llamada. Dice, Tito Pón, parece que es imposible que el gobierno quiera hacer lo que verdaderamente nunca se ha hecho. Y lo que yo quiero decirle a ustedes es que Argeni está preso en Estados Unidos desde el año 2018. Desde el año 2018 en Estados Unidos. Adelante. Buenos días. Adelante, tenemos una llamada. Buenos días. ¿A qué no lo dicen? Se cayó, parece. ¿Por qué estaba preso en Estados Unidos? No sé. Me imagino que sería... ¡Ah! Hay que profundizar por qué estaba preso Argeni en Estados Unidos. Desde el año 2018 estaba Argeni preso en Estados Unidos. Bueno, pues si estaba preso en Estados Unidos desde el 2018, entonces vino, vino por una tradición que se inició. Había que ver qué pasó. Eso es lo que yo quiero que profundicemos. ¿Por qué estaba preso allá desde hace dos años? Ese tipo de proceso se toma tiempo. Porque... Hable una llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Les doy un gran saludo. Muchas gracias. Le hablo Odílis Hidalgo. Adelante, Odílis. Pero no es para darle apoyo a ninguno de los tres. Ajá. Es simplemente para informar que en la mañana de hoy vamos a dar cristiana sepultura al doctor Luciano Javier que falló ayer de un infarto al miocardio. Sí, sí, así es. A las nueve de la mañana estaremos haciéndole unas honras frente a nuestra institución, Centro Médico Siglo XXI y de ahí partiremos hacia el municipio de Tenares de donde él era oriundo a darle cristiana sepultura. Ok, lo van a enterrar en Tenares. ¿Cómo a qué hora serán esas actividades? Partiremos a las... Bueno, a las nueve estaremos frente al siglo. Tú sabes que él fue socio fundador del siglo y trabajaba allá. Ajá. Y luego partiremos... Después que terminemos partiremos hacia Tenares en donde la familia él espera con el debido distanciamiento social y agradecer a todas las personas que se han unido al dolor tanto de la familia siglo XXI como a toda la familia del doctor Luciano Javier quien fue un gran ortopeda y sobre todo un gran ser humano. Sí. Gracias por darme la oportunidad. Todo bueno. Gracias, Jodili. Gracias. Lamentamos profundamente la muerte de el doctor Luciano Javier. Mira, dice Fri Rondón. Hay una llamada. Hay una llamada. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, cuéntenos. Yo considero que Francis hasta duro habla también para menos hablar como dicen él. Miren, dicen... Vamos a ver. Dice Félix Rondón. Buenos días. Nosotros nos despertamos tan temprano para nutrirnos de su trabajo en Centro...